En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 10 de abril del 2022, Domingo de Ramos. Queridos hermanos, estamos ya en la Semana Santa, que no sólo es celebración litúrgica y conmemoración de lo que vivió el Señor hace dos mil años en Su pasión, muerte y resurrección, sino lo que está viviendo actualmente Su Iglesia como cuerpo místico Suyo. La Santa Misa de este domingo empieza con la bendición de los ramos y palmas y la lectura del Evangelio que cuenta la entrada de Jesús en Jerusalén. Pero luego se lee la pasión del Señor. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de entrar un poco con la mente y con el corazón en el mar infinito de Su pasión. Para comprender mejor la pasión de Jesús pensemos a una cosa de experiencia común. Todos sabemos bien que cuando amamos a una persona, aunque esté lejos y tal vez no la veamos desde hace mucho tiempo, pensemos por ejemplo a un hijo, a un amigo, etc. Si esa persona está en dificultad o está sufriendo, también nosotros lo sentimos. Y lo mismo si tiene una alegría. Eso demuestra que nos une a ella una especie de conexión invisible, un puente espiritual que se llama amistad, amor. Pues bien, si nosotros que somos tan limitados y con una sensibilidad tan burda sentimos esa comunión de espíritu, pensemos cuánto más, sin comparación, resuena todo lo que hacemos o lo que nos sucede en el corazón adorable del Señor. En su humanidad ha dado la existencia a todos nosotros. En su vida terrena ha dado vida a cada cosa que pertenece a nuestro ser y que forma nuestra vida. Nuestros pensamientos resuenan en su mente como si fueran suyos, porque en realidad de él dependen que existan. Y de él nos viene el poder pensarlos. Pues, como dice San Pablo, somos obra suya, creados en Cristo Jesús para las obras buenas que Dios ha preparado para que las cumpliéramos. Igualmente nuestras palabras están conectadas con su boca. Nuestros ojos con sus ojos, nuestras manos con las suyas, y nuestro corazón con el suyo. Le pertenecemos en cuanto criaturas como miembros de su cuerpo, creados por motivo de él. Al encarnarse, él se hizo como nosotros, porque antes al crearnos, nos hizo como él. Nos hizo como él, para él y en él. Por eso, él siente como suyas nuestras penas y nuestras alegrías, nuestros pensamientos y nuestras palabras, nuestros sentimientos y nuestros deseos. Por eso Jesús se ha presentado ante el Padre como si él fuera el responsable de todo lo que hacemos, queriendo darle al Padre la respuesta de fidelidad y de amor, de amor divino, que todas las criaturas le debemos. Esa falta de respuesta nuestra es la que por nosotros ha dado Jesús. Heme aquí, oh Padre, que vengo para hacer tu voluntad. Y dice, aquel que me ha mandado está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre las cosas que le agradan. Ese obrar nuestro, separado y contrario a la voluntad del Padre, es lo que le ha formado la pasión. Dice San Pablo, aquel que no había conocido pecado, Dios lo trató como pecado en favor nuestro, para que nosotros pudiéramos ser, por medio suyo, justicia de Dios. Para comprenderlo mejor, leemos en los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Dice en este capítulo del 28 de agosto del 1905, volumen sexto, Esta mañana mi adorable Jesús al venir me mostraba su amorosísimo corazón. De él salían como tantos hilos relucientes de oro, de plata, rojos, y parecía que formaran una red y ataba uno por uno a todos los corazones humanos. Me he quedado encantada viendo eso y él me ha dicho, hija mía, mi corazón se ata con estos hilos a todos los afectos, los deseos, los latidos, el amor y hasta la misma vida de los corazones humanos. En todo semejantes a mi corazón de hombre, diferente sólo en la santidad. Y habiéndolos atado desde el cielo, conforme se mueven mis deseos, el hilo de los deseos excita los deseos de ellos. Si se mueven los afectos, el hilo de los afectos mueve sus afectos. Si amo, el hilo del amor excita su amor, y el hilo de mi vida les da la vida. ¡Oh, qué armonía hay entre el cielo y la tierra, entre mi corazón y los corazones humanos! Pero eso lo nota sólo quien me corresponde. Pero quien me rechaza con la eficacia de su voluntad, no nota nada y hace inútil lo que hace mi corazón humano. Este otro texto que leo es del 8 de febrero del 1911 del volumen décimo, donde dice, no hay ninguna cosa creada que no reciba vida de mi corazón. Todas las criaturas son como otras tantas cuerdas que salen de mi corazón y que de mí reciben vida. Por necesidad y naturalmente todo lo que hacen repercute en mi corazón hasta un simple movimiento. Por consiguiente, se hacen un mal si no me aman, si me dan continua molestia. Esa cuerda resuena en mi corazón con sonidos de disgustos, de amarguras, de pecados, y forma sonidos lúgubres que me hacen infeliz por parte de esa cuerda o vida que sale de mí. Pero si me ama y está bien atenta a acontentarme, esa cuerda me da continuo gusto y forma sonidos gozosos, dulces, que armonizan con mi misma vida. Y por parte de esa cuerda gozo tanto que llega a hacerme feliz y a gozar por causa suya, mi mismo paraíso. Les leo por último este otro texto del 6 de diciembre del 1922, volumen 15. Dice el Señor, hablando de su encarnación. Apenas la omnipotencia divina formó esta pequeñísima humanidad, tan pequeña que podría compararse con el tamaño de una semillita, pero con todos los miembros proporcionados y formados. El verbo quedó concebido en ella. La inmensidad de mi voluntad, conteniendo todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras, concibió en ella todas las vidas de las criaturas, y a medida que crecía la mía, así crecían ellas en mí. Así que, mientras aparentemente parecía estar solo, viéndome con el microscopio de mi voluntad, se veían concebidas todas las criaturas. En mí sucedía como cuando se ve agua cristalina, que mientras parece clara, viéndola con el microscopio, cuántos microbios acaso no se ven. Así, cada microbio le ha dado su secreción envenenada. Excepto el alma inmaculada y toda santa de su madre, concebida también ella en la encarnación de Jesús. Por tanto, su pasión empezó apenas se encarnó. Precisamente por eso, el primer volumen de los escritos de Luisa empieza con la novena de la Navidad y los nueve excesos de amor y de dolor de Jesús en el seno materno. La obra de la redención, de la reparación divina de todo lo que hace cada criatura, empezó desde el primer instante de la vida del Señor, y fue creciendo hasta desbordarse externamente el último día de su vida, en la pasión que le dieron los hombres. Al encarnarse, el Hijo de Dios ha creado su adorable humanidad, ha creado su cuerpo físico, y juntamente su cuerpo místico, formado por todas las almas. Toda la humanidad ha sido creada por motivo suyo y en él. Por eso existe una relación estrechísima entre ambos cuerpos, su cuerpo físico, personal y su cuerpo místico. Todo el comportamiento y todo lo que le pasa a su cuerpo místico, a cada uno de nosotros, repercute en su humanidad, y viceversa, en su adorable humanidad ha preparado cada gracia para nosotros, para nuestra salvación, para nuestra gloria, para nuestra vida. ¿Acaso no es ese el motivo supremo por el que nuestro Señor perpetúa su presencia viva en la Eucaristía, en cuerpo, sangre, alma y divinidad? La comunión eucarística es para alimentar la comunión de los santos. El banquete eucarístico es para anticipar y preparar el banquete de las bodas del Cordero. En Belén fuimos concebidos con Jesús y en él, en el Calvario, hemos nacido. Por eso Jesús nos ha mostrado a su madre diciendo, he ahí a tu hijo, uno por uno. En su encarnación Jesús nos ha concebido unidos a él en cuanto criaturas. Sin su encarnación no habría sido hecha tampoco la creación. Después en el huerto de los olivos de nuevo nos ha concebido en su humanidad en cuanto hijos de Dios. Por eso, primero fue la anunciación del ángel a María. Y luego, después en el Getsemaní, hubo otra anunciación. Otro ángel presentó el anuncio de parte del Padre Divino a Jesús, y él pronunció de nuevo su fiat. Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Así nos dio vida, su vida de hijo de Dios. El Padre Eterno, eternamente, nos ha visto en la humanidad de su Divino Hijo. Todos llamados a ser sus hermanos, pero el pecado original nos separó a todos del Hijo. Con la redención nos da poder incorporarnos de nuevo a Cristo como miembros de su cuerpo. Dice el Evangelio de San Juan, que Jesús tenía que morir para reunir de nuevo a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y de hecho, se une a Él quien cree en Él y es bautizado. Sólo así somos hijos de Dios y, por tanto, hermanos en Cristo. Para crearnos y existir, Dios no nos ha pedido permiso o un consentimiento, pero sí para acoger la redención y reincorporarnos a Cristo, recibiendo la vida de la gracia. Nos pide una respuesta a su amor. El amor que transforme toda nuestra vida. Sólo así, Jesús podrá decirnos, como dijo a los apóstoles, vosotros habéis estado conmigo desde el principio. Eso explica el porqué la iglesia. Su cuerpo místico debe compartir la suerte de su cabeza y esposo, Cristo. Y la iglesia está viviendo su Viernes Santo. El hecho de que pocos, demasiado pocos, se den cuenta, lo confirma. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.